¿Qué es el tipo párrafo? ¿Qué es el tipo párrafo? ¿Qué es el tipo párrafo? Las de tipo verificación son iguales que las de test, pero se pueden seleccionar más de una o ninguna según se configuren. Esta es la diferencia que hay. También tenemos la respuesta tipo otro. Las preguntas tipo elegir lista son esencialmente igual que las tipo test, solamente que visualmente se presentan de otra forma. Solamente podemos elegir una, no tenemos la opción otro, pero en esencia es lo mismo que una tipo test. Las preguntas tipo escala son las habituales de satisfacción o puntuación en la que definimos lo que vale el nivel inferior y el nivel superior y bueno, pues solo podemos pinchar una de las puntuaciones. Igualmente funcionan las tipo cuadrícula, en las que solamente podemos elegir una opción de cada fila, pero sí podemos elegir varias opciones de cada columna, obviamente. Preguntas tipo fecha, en las que se puede escribir una fecha y adicionalmente una hora. Lo que es la hora se puede eliminar, no hay por qué incluirlo, pero en este caso lo he puesto al completo. También tenemos la opción de desplegar un calendario, ¿vale? Para movernos más rápidamente entre los meses y poder seleccionar la fecha de una forma visual. ¿Vale? Después, dentro de las preguntas tipo hora, hay dos subtipos. Una que pregunta la hora específicamente, que en este caso, pues tiene, funcionalmente es igual que en el campo de tipo fecha, con una hora añadida. De hecho, si se quiere preguntar fecha y hora, yo lo incluiría aquí arriba. Pero también tiene un subtipo denominado duración. Bueno, pues imaginemos, duración media de los ataques o duración del ataque tal, ¿no? Si estás preguntando por algo que tenga duración. Pues nada, sale un desplegable y se seleccionan las horas, minutos y segundos que sean, que ha durado, bueno, que ha durado por lo que se esté preguntando. Estos son los diferentes tipos de preguntas mostrados. En siguientes tutoriales mostraremos cómo complicar esto un poco y hacer formularios ramificados.